Noctimagicay ¿Te pusiste la zapatilla al revés? ¿Te pusiste la zapatilla al revés? Yo no lo quise porque era un nene. No, no es. Vení, patea vos, a ver. Te quiero ver. Vení, dame la pelota. Mirá mi público, mirá el público. Tranquilo muchacho, tranquilo. ¡Vamos! ¡B Toy! ¡No, esta yo ya ya ya! ¡No! Y ahora te metes un segundo. Chami, Chami. ¿No querés que pate yo? No, 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 vos quedate. No, 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 vos quedate. ¡Fuego, tío! ¿En qué cuestión de esta, tío, mirando? ¡Venga, no el pendejo! ¡No estuvimos mirando! ¡Me ganó el pendejo! ¡Me ganó! ¡Me ganó!